Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a la Fundación del Conde y a toda la plantilla que la conforma por haber brindado su apoyo en su programa Mil al Ciel, ya del cual muchos compañeros fuimos partícipes y nos hacen continuar con nuestros sueños de crecer académicamente y por seguir un sueño, ya que no muchos tuvieron el privilegio de recibirlo, ¿verdad? A continuación quisiera compartir unas palabras de un proverbio como muestra de agradecimiento. Una podrá pagar un préstamo de oro, pero se estará en deuda toda la vida con aquellas personas que son amables. Gracias.